Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter. El día de hoy compañeros, para comentar junto a ustedes el mensaje que nos dejó mi amigo personal Rioso Sugimoto, un mensaje de esperanza, un mensaje de buenas vibras para este nuevo año 2024. El mensaje que nos dejó nuestro amigo Rioso ha sido tema de especulación en algunos sitios de internet. Como yo lo veo, el mensaje solamente es de buenas vibras, no nos dice nada nuevo, no nos informa de nada que no supiéramos antes, aunque puede que haya gente que haya olvidado algunos detalles. Por ejemplo, que este año 2024 es el aniversario número 20 de la saga Monster Hunter y seguramente vamos a tener cosas interesantes que poder comprar, que poder ver, a lo mejor algún video especial, etc. Existe una página web especial del aniversario, se la voy a dejar en la descripción por si ustedes no la conocen. Y nuestro amigo Rioso nos dijo en este video, primero que la siguiente información de Monster Hunter Rise sería en el verano del 2024, que eso es el invierno de nosotros. Por lo tanto, estaríamos hablando de marzo, abril, mayo, por ahí, tendríamos nueva información de Monster Hunter Wilds. Lo segundo que nos dijo nuestro amigo Rioso es que el resultado del monstruo más votado, o de los tres monstruos más votados, que seguramente ustedes participaron en el asunto, se va a dar a conocer en marzo. Por lo tanto, en marzo tendríamos los resultados de esa encuesta y van a haber tres artes especiales producidos, obviamente, por el equipo de Monster Hunter, celebrando a esos tres monstruos, a ese top 3 de los monstruos más populares de la comunidad, no solamente de Japón, sino del mundo entero. Por lo tanto, también el señor Rioso nos dijo que jugáramos nuevamente Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, mostró la cantidad de ventas que ha tenido cada uno. 23 millones World, 13 millones Rise, muy buenas ventas, éxitos para Capcom en cada una de las plataformas, y va a seguir subiendo, obviamente, ahora que mucha más gente está comprando World y Iceborne, ya que muchos streamers famosos lo están jugando. Uno de ellos, un tal MasamuneTV, que lo juega durante la semana, y un tal también Asmongol, que no sé quién lo conoce, pero también creo que es streamer. Lo otro que también mostraron, compañeros, y se lo estoy dejando acá en la parte superior izquierda de su pantalla, son los productos MSI, que están en relación, ¿no es cierto?, en colaboración con Monster Hunter y el 20 aniversario. Hay unas placas madre, unas tarjetas de video. Si a ustedes les interesan estas cosas, las pueden comprar a través de las tiendas japonesas que hacen envíos internacionales, seguramente les va a quedar muy bien en su computador. Esa es la información que les tenía el día de hoy, compañeros, déjenme abajito en los comentarios qué les pareció el mensaje de Nuevo Año de Rioso, no se confirmó ninguna colección, no se confirmó ningún remaster, nada de eso. Pero puede que ocurra, estaremos atentos acá en el canal para cualquier tipo de info al respecto. Cuídense, que este año 2024 sea excelente para todos ustedes, y nos reencontramos en los directos acá en MasamuneTV, donde estamos Return to War, pasando de nuevo ese Monster Hunter tan entretenido para la comunidad. Bye bye, adiós adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!